Bueno, y así seguimos en Erede 2016, transmitiendo en vivo, vía streaming, ¿cierto? A través de IRAE.cl. Háganse parte también de sus comentarios de este evento empresarial, el más importante del sur de Chile, el más importante de la región del Bío Bío también, que congrega a distintos actores sociales, académicos, el mundo político, el mundo empresarial, el cultural, también al indígena, como lo veíamos en el panel anterior, en las entrevistas anteriores. Vamos a continuar con la reflexión y analizando lo que aquí está sucediendo. Hasta ahora ya se están levantando para el segundo break. Muchos de ellos van a comer un café, a conversar, a intercambiar opiniones sobre lo que está sucediendo en este panel, que seguro va a dejar reflexiones importantes en este Erede 2016, en el que la arenga ha sido, vamos, que se puede. Así lo han mostrado y lo han demostrado también distintos panelistas que han expuesto sus emprendimientos, sus visiones, los proyectos que han hecho realidad. Hace pocos segundos terminó la intervención de Patricio Scala y Gabriel Osorio. Ellos fueron los ganadores del premio Oscar con la historia de un oso. Fue la historia en animación que se robó el corazón, las miradas de todos quienes estaban en Los Ángeles en este gran evento internacional del cine. Tienen un gran espaldarazo también para el cine y los proyectos y las pequeñas productoras nacionales. Estos chicos también son de acá de Concepción, estudiaron en el Duoc UC. Y han sacado adelante con bastante mérito este premio que ha costado mucho. Ellos decían, bueno, lo más importante aquí fue la distribución, llegar a muchos lugares, a muchos festivales con historia de un oso para así cimentar el camino para poder luego tener la posibilidad de estar en un evento tan importante como los Oscars. Y así lo lograron. Ellos contaban su experiencia también, que los proyectos no se deben quedar en un sillón, perdón, en un cajón, ¿cierto? Que hay que atreverse a sacarlos, que no importa a veces no tener aquellos recursos. Hacían alusión también a los estudios de marketing que a veces limitan un poco la creatividad, ellos no se han ceñido nunca por eso y lo han logrado. Son distintas fórmulas, ¿cierto? Que se van exponiendo en este Herede 2016, en el que vimos un panel muy entretenido. Primero estuvo Javier Álvarez, gerente general de Párez y Álvarez, Ingeniería y Proyectos. Después tuvimos el testimonio de Alejandra Mustakis, ella es presidenta de la ASECH. Luis Smith, ex embajador de Chile en China, que también nos contó sobre las posibilidades que existen actualmente, cómo China llega a Chile y también cómo los chilenos podemos abrirnos a ese terreno de importaciones. Y como les comentaba también, Patricio Escala y Gabriel Osorio, ganadores del premio Oscar con Historia de Un Oso, que estuvieron contándonos su experiencia. Vamos a sentarnos ya para seguir con el panel de invitados que tenemos en Herede 2016. Como siempre, les recordamos nuestro hashtag Herede2016 para comentar en Twitter y en las redes sociales. Vamos a conversar ahora con el Ceremi de Economía, Iván Valenzuela. Hola Ceremi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Muy bien. Bueno, ¿qué le ha parecido este Herede? ¿Lo voy a pedir, por favor, que tome su micrófono? Sí, por supuesto. No, muy contento. Creo que está cumpliendo con todas las expectativas, con presentaciones muy sólidas, partiendo desde el Intendente, los Ministros y los Expositores en general. Y estamos terminando este bloque en la mañana con una presentación de los chicos que se ganaron el Oscar muy contundente. Sí, que sacaron los aplausos espontáneos, ¿cierto? Así es. Bueno, usted comentaba, comenzamos muy temprano a las 8, cerca de las 9 de la mañana, ¿cierto? Con la intervención de Eduardo Aguabat, que es el presidente de Irae, y también estuvo el Intendente de la Región del Biodío, Rodrigo Díaz, en el que hacía hincapié en que la región no está en crisis, en que hay muchas posibilidades, y hablaba también en torno un poco a las cifras, ¿cierto? Que no se está creciendo como le gustaría, ¿cierto? al gobierno, pero un 2,8% es importante. Hablaba también que la cesantía había bajado. Bueno, hay distintas opiniones sobre esas cifras, pero ¿qué es lo que nos puede decir usted? No, yo lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. La región ha estado creciendo más que el país. Si uno se retoma el año 2014, voy a hacer un poco de historia, en el año 2014 nosotros crecimos más que el país. El país creció en torno al 1,9% y nosotros crecimos en torno al 2,4%. El año 2015 hubo un crecimiento menor, el país creció menos, la región también, pero este año nosotros estamos creciendo el doble del país. Y el Intendente lo ha dicho, los últimos 2 y nacer del primer y segundo trimestre de este año han sido de 2,8%, donde el país está creciendo en torno al 2%. Y eso es muy positivo para la región y por sectores que están impulsando la región del bio-bio, el sector energía, la industria manufacturera, la industria forestal, los servicios en general. Y eso están dinamizando la economía. A todos nos gustaría crecer mucho más. Yo creo que la región tiene un potencial para seguir creciendo más. Pero eso significa que tenemos que todos trabajar juntos, tenemos que aunar las fuerzas con objetivos claros. Y esos objetivos los dijo el Intendente. Están plasmados en la estrategia de desarrollo regional, están plasmadas en la inversión privada, están plasmadas en la inversión pública, pero tenemos que creernos en el cuento y dejar afuera las desconfianzas, dejar afuera todas las problemáticas que a veces están, el pesimismo que también está instaurado. ¿A qué cree usted que se debe a ese pesimismo? Yo creo que el pesimismo tiene que ver con las situaciones que se han estado viviendo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Cuando tú ves hoy día en las noticias que la economía está creciendo menos y Chile está creciendo menos, ese pesimismo se instaura, lo cual es distinto en la región del bio-bio. Nosotros no estamos creciendo menos, estamos creciendo más. Las tasas de desempleo en la región del bio-bio con este menor crecimiento podrían haber aumentado, están disminuyendo, somos la región que está creando más empleo, pero eso tenemos que decirlo. Entonces muchas veces los medios o la comunidad se queda con pic de noticias, lo cual no está reflejando la realidad. Creo que hay que hacer un análisis más exhaustivo de lo que se está comunicando y a la vez estar comunicando las cosas también positivas. ¿Cuáles son las cosas que se han hecho también? Bueno, ya lo decía el intendente, ¿no? Las obras viales, tenemos la ruta 160 que está completamente remodelada, ¿cierto? Hablaba del mercado municipal de Concepción, de los proyectos que hay en torno a los puertos, la logística. Se están haciendo cosas, ¿cierto? Pero me imagino que hay un desafío mucho más potente para esta región, que es una de las más importantes de Chile, en cantidad de habitantes, somos capital regional también. Claro, lo que pasa es que la inversión que se está haciendo tanto en el ámbito público, que es lo que mostraba el intendente, tiene un fin. Voy a analizar la ruta 160, voy a analizar la ruta Cabrero, todo eso está para mejorar la logística de la región del Bíoio, para mejorar la conectividad. Cuando tú ves, y el intendente también lo menciona, el centro de certificación de fruta que va a estar en Cabrero, tenemos una gran potencial agroalimentario, vamos a tener este centro, buenas carreteras para que los productos lleguen a los puertos, los puertos están haciendo inversión, se están preparando para lo que requiere el mundo, y eso está en amparo a este sueño que tenemos como región. El ministro dijo, el ministro de Economía dijo que muchas veces se plantean desarrollos a cuatro años, nosotros en la región del Bíoio no estamos planteando un desarrollo a cuatro años, estamos planteando un desarrollo al 2030, somos la única región que está proyectando su desarrollo más allá de los cuatro años de nuestro gobierno, estamos proyectando la región a lo que queremos en el futuro, con beneficio para todos los ciudadanos de la región del Bíoioio, y eso es muy positivo. Muy bien, me imagino que esto deja importantes reflexiones también, y aúna también esas fuerzas que hay que tener, ¿cierto?, en el ámbito público, el privado, el académico, ¿cierto?, para sacar adelante esta región. Y ese es un sello que ha hecho el intendente, el intendente ha logrado aunar, reunir los distintos actores, la universidad, el sector privado, el sector público, la estrategia, la estrategia no fue una visión unilateral, sino que fue una visión compartida, fue un trabajo realizado por los distintos sectores, lo que se está haciendo aquí en Herede, está el sector público, están las universidades, están los empresarios, son los que están tirando la economía regional, y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto, teniendo claro hacia dónde debemos llevar nuestra región. Muy bien, si se puede, por supuesto, si se puede, yo siempre he sido muy optimista, y hoy día mucho más. Muy bien, muchas gracias, gracias a ti. Ceremi, agradecemos al Ceremi de Economía Iván Valenzuela, con el que analizamos también un poquito cómo se van desarrollando los paneles. Muchas gracias, y va disfrutando Herede. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestros entrevistados, vamos a hablar con Pablo De Luigi, el gerente general de Forestal Acerradero y Comercial Alto Horizonte. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido a nuestro web show de Herede 2016, estamos transmitiendo vía streaming, ¿cierto?, en vivo, estamos saliendo para mucha gente para mostrarles lo que se está haciendo acá, que es una instancia de diálogo importante, ¿cierto?, donde van a salir reflexiones, se va a proyectar la región. ¿Cómo lo has visto tú los paneles hasta ahora y cuál es la opinión que tienes del encuentro? Bueno, bastante optimista todos los presentadores y temas profundos de la región y, bueno, también tratando de tomar ese optimismo para llevarlo a nuestras empresas. Nosotros somos industriales y las expectativas son las que ayudan a levantar mucho el desarrollo de Chile, la inversión, etcétera. Así que estas cosas ayudan mucho y esperamos que sigan todos los años y que nos podamos unir mucho más entre todos los empresarios, etcétera. ¿Está un poco polarizado, ¿cierto?, las opiniones, se dice que hay una desaceleración que ha afectado a un ambiente más pesimista desde el gobierno, ¿cierto?, lo escuchábamos desde el intendente, sí se ha crecido un poco más, la región del Bidio no está en crisis, ¿cierto?, dice el gobierno. ¿Cuál es tu visión como empresario? Como empresario yo creo que hay que mirar esto como dos mundos, nosotros somos exportadores y la verdad es que la posición de exportación lo que es nuestra remanufactura de productos, la parte industrial en la madera, si bien es cierto se ha desacelerado bastante el mundo afuera, principalmente China, nosotros decaímos con el año 2014, 2015 con las ventas a China, ahora se ha visto un repunte como decía el último expositor y por otro lado en el mercado nacional yo creo que hay una sensación de baja expectativa de un ambiente digamos de poca lucha digamos el cual tenemos que revertir y eso con mensajes claros transparentes del ambiente público y también de mucha proactividad en el sector privado deberíamos esperar alinearnos con los mercados que esperamos que crezcan también entonces la sensación final es que estamos con un crecimiento lento desacelerado y que hay que tomar medidas rápidas llamadas también a reinventarse quizás ante distintos escenarios escuchamos hace poco la ponencia de estos chicos que ganaron el Oscar que fueron un poco contra viento y marea más allá de los estudios de marketing ellos siguieron con sus ideas a veces la adversidad se sale fortalecido de las crisis siempre se dice se sale fortalecido quizás un momento también para replantear para crecer pero también para exigir que otras cosas sigan funcionando absolutamente yo creo que la innovación y más de más es súper importante todo lo que es investigación y desarrollo y creación de cosas nuevas de valor ¿no es cierto? a los productos industriales es fundamental no es fácil pero creo que es el camino entonces el optimismo digamos de partir con una ciudad más hermosa como planteó la persona de Hamburgo ¿no es cierto? y que cuidemos nuestra ciudad que no tiremos colillas de cigarro a los suelos que no demos los chicles en la calle que hermosemos la ciudad que haya creatividad de parte de las municipalidades del sector público que nos ayuden a levantar el ánimo en todo sentido en las cosas que palpamos diariamente caminando por la calle penquista va a ayudar mucho más que los empresarios y que el sector público se motive a levantar esto y que realmente hagamos una región que a través de este encuentro era yo creo que en Macanú porque viene mucha gente diversa multidisciplinaria que si se motiva digamos y ve que hay cosas que se pueden hacer ¿no es cierto? con liderazgos que nos faltan mucho en Concepción podemos ir para adelante digamos ahora hoy día es una lucha continua diría yo de cada una de las empresas las empresas tenemos que subsistir pero en la medida que podamos hacer red estos networks de trabajo y cosas yo creo que va a tirar para arriba debe tirar para arriba digamos el país y la región en este caso tiremos para arriba con el capital humano cierto que es lo principal y nuestro capital humano es importante fundamental hay muchas universidades todo está dicho ¿no es cierto? en los paneles y la cosa es unirse linkearse muy bien y trabajar entonces hay que estos gentes tienen que invitarnos a los empresarios a trabajar no somos sabios ni nada somos trabajadores de mucho esfuerzo de sudor con mucha gente que trabajamos en sectores rurales etcétera en distintos aspectos industriales la gente que viene viene de un mundo que quiere salir adelante entonces necesita de liderazgo y empresarios serios y también de un sector público y de una ciudadanía que esté contenta entonces partamos también como te decía por las ciudades por las industrias por el moceano por hacer cosas interesantes en ese sentido ¿se proyecta un buen futuro entonces? ¿hay optimismo? yo creo que el optimismo es lo que menos se puede perder la fe tampoco y las expectativas y llevándolo a un plano económico son fundamentales que vengan digamos con buenos pensamientos con buenas directrices de los sectores públicos privados que ganemos confianza de nosotros nosotros mismos entonces esa parte es una parte que la podemos construir entre todos los ciudadanos pero hoy día hay una sensación como te decía al principio de una suerte de desaceleraciones no sé si decir la desconfianza porque todavía Chile nosotros como portadores todavía nos van a gloriar creemos de que tenemos un país espectacular entonces no podemos derrotar eso afuera pero si hay que hacer algo que adentro que el corazón nuestro tiene que volver a tomar fuerza a latir con con cariño con ¿entiendes tú? con esas cosas intrinsecas esas cosas sentimentales que uno puede transmitir de esa forma pero que al final son trabajos hay áreas que se están potenciando mucho más también ahora la agroindustria se hablaba de la agroindustria que está muy fuerte entrando también en el mercado que también se puede proyectar la exportación a través del sector agrícola y la innovación los distintos productos la manufactura exactamente bueno todo lo que toda la parte de la agroindustria y los vínculos que hay en este caso con Asia con China ¿no es cierto? que ellos son demandantes fuertes de productos alimenticios dan para poder generar valor digamos a través de productos también desde la parte frutícola la parte agropecuaria con una industria donde se puedan desarrollar distintos productos como miel y con con ciertas con ciertas ¿cómo se llama? miel, mermelada un montón de propiedades que se puedan complementar exactamente así que eso más o menos bueno muchas gracias por haber estado aquí y sigan disfrutando de este de 2015 bueno ahí estábamos con Pablo Delville gerente general de Forestal Acerradero y Comercial Alto Horizonte hola ¿cómo estás? bueno ha sido un panel muy interesante ¿no? los dos que hemos tenido antes estamos con José Miguel Steinmeyer desde su entidad desde su institución ¿cuál es la la reflexión que hace de lo que hemos visto hasta ahora aquí en este R de 2016? no que efectivamente Concepción está marcando una diferencia desde el punto de vista de lo que está haciendo en el país yo creo que sin duda Concepción durante muchos años estuvo un tanto deprimida y marcada cifras bastante más malas que el resto del país y a pesar del ambiente nacional que es bastante malo en que no tiene un gobierno que efectivamente nos ha dado muchas pautas adecuadas para poder funcionar la región la región ha logrado a pesar de eso destacar y tener servicios mejores y estar con más optimismo en algunos aspectos incluso respecto de las posibilidades de futuro así que claramente encuentros como este hacen que para los empresarios por lo menos para las entidades que están ligadas al mundo empresarial de alguna manera uno logre transmitir por un lado y sembrar por otro y que finalmente esto ojalá la autoridad lo acoja y tengamos un modelo distinto de desarrollo un poco más adelante hablaban en las primeras intervenciones de la importancia de la agroindustria en este momento que tiene una relevancia que están orientados hacia allá muchas expectativas es importante el mundo agrícola el mundo del campo somos una región muy rica en términos agrícola quizás falta darle el lugar que se merece realmente el ámbito agrícola yo creo que esto no es cachiporreo lo que voy a decir yo creo que sin duda esta región la del bio-bio en el contexto mundial es el mejor territorio para producir alimento mira lo que estoy diciendo la verdad es que suena como que bastante ostentoso el mejor territorio para producir alimento a nivel mundial un clima mediterráneo temperaturas noches y días diferentes durante el verano madura bien la fruta nuestra barrera fitosanitaria sanitaria tenemos además el cambio climático es la única zona del mundo además que se va a hacer favorecida por el cambio climático increíble entonces nuestra potencialidad es tremenda y yo creo que claramente hay que poner énfasis en ese desarrollo que es lo que nos falta nos falta que la gente citadina la gente de ciudad entienda que es una realidad y la gente de ciudad en vez de lo que estaba pasando antes que el mundo del campo miraba la ciudad yo creo que la gente de la ciudad tiene que mirar el campo como su opción y también en la vida de desarrollo pensando en servicios pensando en puertos pensando en logística claramente lo que nos falta es inversión en riego yo creo que si nosotros no entendemos que aquí hay que construir mucho más embalse algo se dijo hoy día cierto también en el caso de Punilla el caso de Zapallar si no construimos mucho más embalse nos vamos a coartar en base a ese desarrollo porque nosotros necesitamos riego a diferencia de otras agriculturas mundiales que operan en secada no cierto solamente con la lluvia nosotros el riego es nuestra gran potencialidad y la región tiene mucha agua pero eso nos va el 84% 86% al mar a propósito de lo que decía que es un territorio muy rico cierto y que se pueden dar muchas variedades de plantaciones cierto de vegetales y todo un amigo hace un tiempo me decía que es español me decía pero porque hay tan pocos quesos por ejemplo tan pocas variedades de queso en un territorio que es tan rico y en el que las vacas no se tienen que mover mucho y parecía un comentario muy a la ligera pero en realidad demuestra que tenemos que diversificar mucho más todavía nuestra actividad nosotros somos un país que en este tema de la globalización cierto tomamos una parte de lo del mundo tomamos mucho de McDonald's tomamos mucho de las pizzas tomamos mucho de alimentos que son sin duda muy masivos y muy importantes para nosotros y yo los valoro tremendamente y cuando llegó McDonald's a China yo dije estamos listos carne vacuna queso cierto de vaca por lo tanto un gran desagro harina cierto de trigo etc pero no hemos globalizado suficientemente todavía la calidad yo creo que claramente nosotros podemos producir mucha calidad y podemos entrar en nichos cierto que tienen esa calidad incorporada pero tenemos que mirar que lo que el mundo consume y aprender de eso en los vinos en los vinos no ha pasado muy bien hoy día en Chile si bien es cierto en queso no estamos consumiendo lo que correspondería quizás desde el punto de vista de la tercera de grandes nichos de producción de muy buena calidad en vino ya lo estamos haciendo hoy estamos tomando buenos vinos en Chile reconocidos internacionalmente por lo tanto ya dimos un paso y después de los vinos vienen los quesos así que espero que se siga siendo el ejemplo y tenemos además en este encuentro empresas locales como Rogendorf por ejemplo que está produciendo hoy día una calidad en lo que son delicateses formidables a nivel mundial y así eso está pasando entonces yo creo que la gente lentamente va a entrar en esto de consumo de mejores calidad y ahí el productor de queso en este caso se da cuenta que tiene que ser un queso mejor en Los Ángeles hay una empresa por ejemplo de italiano que tiene un queso mozzarella tal cual se hace en Italia y que está siendo entregado a lo mejor restaurante de Chile hoy día por ejemplo perfecto y había un dato decían la gente del campo se va a las ciudades pero también yo creo que hay un fenómeno a la inversa que sucede en Europa hay mucha gente que ahora se va a los campos también a explorar nuevas áreas nuevos nichos de crecimiento no solamente esa inmigración bueno la gente cuando se hace rica se va al campo de vuelta es decir el señor que arma un banco al final se compra un campo y es feliz ojalá eso pase con toda la población ojalá logremos que el mundo de la ciudad mire al campo quizás no en París se invitan directamente al campo pero para pensar que tiene un espacio también para asesorar a un agricultor para incorporarse al tema de la logística incorporarse al tema de los servicios portuarios etcétera que en las regiones que efectivamente lo puede dar Concepción Concepción debiera ser la capital frutícola de Chile desde el punto de vista de las exportaciones y ya lo es desde el punto de vista forestal la región completa debiera ser la capital de los alimentos funcionales estamos produciendo inulina maqui etcétera también daré más valor agregado la madera yo creo que hay un factor que nos está faltando quizás en la madera avanzar más valor agregado es decir la potencialidad es tremenda lo que no queremos es que los gobiernos de turno nos sigan poniendo ancla que nos evitan avanzar más rápido muy bien muchas gracias por este análisis y bueno lo invitamos a seguir disfrutando desde 2016 gracias Pablo bueno seguimos también con nuestros entrevistados ya lo anunciaba Pablo de Luigi vamos a hablar con Patricia de Bernardi ella es encargada de comercio exterior de Roggendorf hola Patricia hola ¿qué tal? muy bien aquí está el micrófono bueno qué importante estar presente hoy cierto porque ustedes son una empresa tradicional penquista muy reconocida y que también se abre cierto se abre a otros mercados a otros públicos ¿qué les parece como empresa cierto de estar acá hoy presente en heredas? bueno para nosotros es una instancia muy importante estar acá porque nos vinculamos con la red de empresarios de la región del Bio Bio y también creo que de algunas otras regiones que están bastante cerca a nuestro como empresa regional con 60 años de historia es una empresa muy tradicional y abriendo mercados como bien dices tú al extranjero en este caso al mercado de Asia como decía hace un ratito el embajador ¿no es cierto? y bueno este ha sido un camino la verdad que de muchos años ya llevamos 5 años tratando de ingresar al mercado asiático muy paso a paso muy lento con mucha paciencia perseverancia constancia y yo te diría profesionalismo porque no solamente es una empresa sino es una región y por lo tanto es un país entonces hemos hecho todos los pasos como corresponde desde patentar la marca en el mercado de destino hasta en este minuto bueno aliarnos con la zona franca de Shanghai que es el paso digamos que nos está recomendando ProChile y nos está recomendando también el gobierno regional así que ahí vamos o sea vamos en conjunto digamos con con todo el gobierno porque esto no es fácil o sea nosotros somos los first movers somos la punta de lanza y te puedo asegurar que ojalá de mucha gente que venga por detrás el know-how que nosotros vamos a adquirir va a estar a disposición así que también eso es súper importante porque una de las preguntas que uno se hace ¿qué pasa con estas grandes empresas que están en China? nadie da el know-how entonces los pymes los que venimos por detrás las pequeñas y medianas empresas tenemos que hacernos nuestro propio camino o sea y el camino se hace camino al andar como dice la camina y es un mercado muy exigente muy exigente no sé si trabas pero a poder ingresar sí es un mercado mira muy exigente es un mercado gigante pero es un mercado que muy dinámico está constantemente cambiando su normativa y sus reglas entonces eso hace que no es como un mercado como Europa o como Estados Unidos que uno tiene las reglas súper claras y que ellos te avisan de un año a otro que van a cambiar una norma por ejemplo en Estados Unidos están cambiando la FDA pero están avisando con tiempo y están diciendo bueno si tus exportaciones son de tal volumen no te vamos a molestar tú sigue tranquilo esto no acá los chinos te cambian la norma y es para todos es de chincola jote todo cambia la norma entonces te obliga a estar estudiando te obliga a estar muy actualizado por eso mismo es súper importante la alianza con ProChile que nos está como una antenita nos está constantemente diciendo cuidado que está pasando esto cuidado que está pasando lo otro y bueno es parte también de a ver del hacer las cosas ¿no? del bien hacer las cosas bueno ustedes están con esta mirada hacia el exterior pero también están haciendo muchas cosas ¿cierto? a nivel regional está también la iniciativa ya prácticamente consolidada el cruce de Julieta ¿no? que también reconocemos que tú también lideras exactamente en el fondo en el fondo me imagino que también hay una inquietud por hacer cosas hacer región si exactamente salimos más fortalecidos todos bueno mira yo escuchaba hace un ratito la historia de los chicos esto de la historia de un oso y yo creo que el concepto es pensar en grande a nivel personal como emprendimiento personal del cruce de Julieta es pensar en grande es tratar de hacer algo para la mujer de la región del bio bio al nivel que están haciendo cosas en Santiago y por otra parte hablando un poco de Roggendorf es decir si esta es una empresa que tiene unos productos gourmet tan sofisticados los paladares están en el mundo tú sabes que este país el nivel de consumidores es bastante poco o sea Chile se está abriendo al mundo gourmet muy de a poco entonces ¿por qué no buscar y tentar esos paladares y hacer el intento desde la región del bio bio y todo lo que estamos haciendo nosotros como encadenamiento productivo es desde aquí ese es el gran valor además tenemos un territorio que es muy rico hace una semana se lanzó el libro el patrimonio agroalimentario maravilloso que rescata no solamente las recetas antiguas sino los productos que muchas veces son desconocidos por los propios habitantes de este territorio exactamente entonces en ese sentido yo creo que es importante ir a la identidad ¿cierto? ¿cuál es la raíz? y ¿cómo potenciar ese mercado gastronómico que ahora está viviendo una especie de revolución ¿cierto? sí, es como un boom es un boom pero es un boom que está llegando acá ahora pero que en el mundo ya está o sea a mí me tocó a mí me tocó a través de a través de a través de asistir a a la fancy food que es la feria alimentaria más grande del mundo en Estados Unidos en julio y nos hablaban que ya lo orgánico no es una tendencia ya lo funcional no es una tendencia es una realidad o sea hoy en día el consumidor gourmet es exigente o sea te pide ese producto aquí está recién siendo una tendencia entonces si uno mira el mundo te das cuenta que cuando uno lanza una línea de negocio no está tan errada o sea tú vas hacia donde el mundo va y Chile va en algún minuto llegando o sea es lo que está ocurriendo tal vez con 5 o 10 años de diferencia pero estamos en la senda claro y sobre todo porque somos un país que tiene unas barreras ciertos fitosanitarias sí que es una maravilla es una maravilla así es lo que crece aquí es de alta calidad no tenemos nada que envidiar a otros países no para nada yo creo que estamos muy a la punta muy a la punta muy a la punta hay que creerse el cuento en realidad bueno ese es entonces el mensaje para quienes nos ven hoy creerse el cuento lo que intenta en el mercado asiático con mucha perseverancia hacer las cosas bien aliarse con los socios estratégicos como ProChile el gobierno regional por qué no decirlo también la municipalidad la municipalidad también había hecho justo un acuerdo con algunas áreas de China y bueno y golpear las puertas también de las personas que van un poquito más adelante en la cadena así que sí perseverante constante y hacer las cosas bien muy bien muchas gracias gracias a ti hoy con nosotros Patricia en Hered 2016 y esto no para porque hay muchos que están ya planeando su almuerzo hay almuerzos temáticos hoy en Hered que van a ser muy interesantes luego vamos a hablar de ello pero vamos a seguir con nuestros invitados seguimos con Elizabeth Gómez ella es presidenta de la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción se está quitando la chaqueta ya viene con nosotros y vamos a hablar también de cuál es la impresión que ella ha tenido de los paneles que aquí se han tocado de los temas que se han tocado los paneles hola hola muy bien aquí está el micrófono gracias ¿qué tal? ¿cómo te has sentido en este Hered 2016? diverso muy entretenida hemos visto varias presentaciones muy interesantes y con ganas de seguir escuchando a los chicos y la verdad que hay hay interesantes presentaciones desde el ámbito exitosas desde el ámbito empresarial desde el mundo público también hemos escuchado intervenciones interesantes y la última que se robó yo creo todos los aplausos también espontáneos de las de la historia de un oso y además que son de acá son emprendedores y son de la región la región del bio bio tiene un potencial enorme tiene mucho talento tiene muchos recursos somos una de las regiones privilegiadas del país y siento que no le estamos sacando el provecho que deberíamos sacarle tenemos muchas oportunidades y como dijo Eduardo tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos un muy buen futuro por por vivir todavía tú compartes esa visión un poco de pesimismo que existe en el ambiente empresarial ¿por qué? si existe el pesimismo si tú lo llevas a las pymes las pymes han recortado sus costos porque tienen pocas ventas entonces una pyme ¿cómo sobrevive hoy día? si sus ventas han bajado a un 40 o 50% es complejo las empresas grandes muchas inversiones están estancadas producto de la inseguridad que hay las reformas laborales que nos han afectado a todos y el clima que hoy día está complejo hay un clima de desconfianza a todo nivel a nivel empresarial gubernamental educacional en realidad romper ese paradigma va a ser un trabajo que todos vamos a tener que asumir ¿cómo está el escenario en Concepción? ¿cómo lo estuvo la región desde la Cámara? bueno nosotros estamos trabajando impulsando que se desarrollen proyectos que se destraben todo esto que están hoy día para aprobación apoyando las nuevas inversiones sentimos que hoy día hay un hay un potencial que tenemos que explotar sí o sí y es la única forma que tenemos hoy día de abrirnos al bueno y China es uno de nuestros objetivos principales objetivos si estamos trabajando con la mesa china y ahora que se quiere hacer el Bio Bio Week creo que es una oportunidad para que desde la región nos mostremos a los chinos y tengamos ahora tenemos que llegar nosotros nosotros tenemos que llegar y hoy día tenemos una oportunidad de hacerlo y los empresarios nos tenemos que creer el cuento sí o sí nos tenemos que creer el cuento está complejo pero la vida no es fácil y nunca lo ha sido y también los empresarios los tóricos cierto los que siempre han estado pero también hay muchos nuevos empresarios muchos jóvenes me imagino que ustedes también pueden ver que hay gente que está saliendo adelante con iniciativas innovadoras cierto somos una ciudad una capital universitaria es importante contar con esa fuerza productiva que está ahí cierto y que nos puede sacar adelante de estos climas adversos propios de la contingencia mundial muchas veces ¿no? sí bueno ayer estuve en una reunión en la universidad del desarrollo donde hubieron otras universidades presentes y se le solicita a las universidades una mayor vinculación con la empresa si existiese esa vinculación hoy día estaríamos desarrollando proyectos en conjunto altamente rentables y viables la academia no puede solamente preparar paper publicaciones porque no nos sirven a nosotros a los a los usuarios a los consumidores no nos sirven solamente le sirven a los docentes pero si ellos nosotros necesitamos que las universidades estén abiertas abiertas a la empresa abiertas a la comunidad por suerte hoy día están entendiendo que su vinculación es muy importante si queremos mantener los profesionales que egresan de alto nivel de las universidades tenemos que tener campos ocupacionales para ellos y cómo lo hacemos a través de la vinculación bueno esta es una instancia también para generar esas conversaciones esos diálogos la cámara hoy día está haciendo varios cambios y el hecho de que yo esté presidiendo la cámara es el reflejo de ello la cámara va a cumplir 90 años y es primera vez en la historia que tiene una mujer en el directorio y es primera vez también que tiene una mujer en la presidencia y eso está rompiendo un paradigma eso también ha sido un sello de este 2016 donde vemos muchas mujeres exitosas también y a la cabeza de muchas organizaciones bueno tenemos mucha fuerza tenemos mucha energía tenemos muchas ganas de participar del mundo empresarial del mundo gremial por lo tanto estamos abriendo esos espacios invitamos a los jóvenes a participar de todas estas actividades que nosotros como gremio les estamos ofreciendo vamos a trabajar en el tema de la innovación en el emprendimiento junto a la autoridad apoyar en todo lo que sea desarrollo de la región si desde la cámara lo vamos a hacer muy bien muchas gracias por esta entrevista no, gracias a ustedes por este hermoso esta instancia de conocernos un poco más también y contarle a las personas lo que se hace desde la cámara si, así es muchas gracias muy amables chao seguimos avanzando porque esto no para vamos a conversar ahora con Patricio Rojas el secretario ejecutivo de red de colaboración Bio Bio China y hay muchas cosas que tocar en este aspecto cierto de abrirnos a un mercado gigante que tal muy bien muy bien hola aquí eso bueno Patricio primero que te ha parecido hasta ahora este gredi los panelistas el nivel de las exposiciones cierto y también la intervención público cierto del ámbito público muy bien yo creo que Herede se ha ido consolidando en la región como un espacio de encuentro para discutir desde el mundo de la empresa hacia el desarrollo de la región y por tanto yo creo que la consolidación de Herede como el principal punto de encuentro para esa discusión me parece que le hace muy bien a la región y puede ser una señal importante para la opinión de la región al país hablábamos de China que es un mercado muy importante China ya llegó a Chile eso es evidente y a todos los rincones del mundo yo creo casi como la Coca-Cola dicen pero cuál es la importancia de que nosotros también nos abramos a ese mercado y cómo está la situación el panorama actual en la región cómo lo ves mira primero es una reflexión de Chile en relación con China porque eso abre la oportunidad para la región del biovio yo diría que hasta ahora básicamente en el modelo de desarrollo económico de Chile nosotros nos hemos transformado principalmente hacia China igual que el resto del mundo en exportadores de commodities y uno ve cómo ha sufrido las consecuencias el ex embajador de Chile en China Luis Smith señalaba que efectivamente ha tenido un efecto importante sobre cobre principalmente y por lo tanto ese es un efecto que para muchos ha sido bastante negativo en relación con los intercambios con China pero él también lo señaló y yo quiero poner el foco en lo que hemos estado haciendo en la región del biovio que se abre la tremenda oportunidad de exportar alimentos y en particular nosotros queremos posicionar a la región como un principal exportador de alimentos saludables Chile por las condiciones espaciales donde está instalado geográficas tiene barreras naturales y por tanto las condiciones productivas cordillera mar el desierto la Antártida entonces tiene condiciones absolutamente de una isla desde el punto de vista fisiosanitario y eso tenemos que aprovecharlo ese es uno de los focos que hemos puesto en la red de colaboración región del vivo vivo china nosotros ya llevamos dos o tres años arduamente trabajando el tema el tema china ya había llegado a Chile hace mucho rato a la región hace mucho rato pero nosotros lo que hicimos con esta red es darle una coherencia al trabajo está liderado claramente lo político por el intendente regional pero los que venimos del mundo de las universidades lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo entre varias universidades entre varios gremios y entender que tenemos ciertos objetivos comunes y esos objetivos comunes están señalados en el aspecto económico donde nos interesa fundamentalmente la exportación de alimentos saludables nos interesa también la atracción de inversiones le hemos puesto un apellido atracción de inversiones con valor agregado o sea nos interesa que la tecnología que se desarrolla en China que está puesta en sus empresas la industria electrónica de manufactura de automóviles de fabricación de paneles solares u otra puedan ojalá llegar a la región no es fácil Chile no recibe tanta inversión extranjera desde China como reciben otros países latinoamerica pero es posible la primera señal positiva de ese tema es la instalación en Chile del banco de construcción de China es un elemento muy positivo cuéntanos un poco más de ese tema ¿cuál es el objetivo de ese tema? ¿del banco? una de las cosas que potencian los intercambios económicos también tiene que ver con disminuirle a los exportadores los costos de transacción que significan los intercambios de moneda o sea un tema es exportar y otro solo es intercambios y por lo tanto hoy día ese banco se instala en Chile para apoyar básicamente el proceso de comercio exterior para que los exportadores de Chile a China puedan recibir directamente su remesa bajando los costos de intermediación eso es muy importante porque eso va a significar agilidad para los exportadores pero también menos costos de transacción y en segundo lugar ese banco debería ir de a poco incursionando en la atracción de inversiones y eso para nosotros es un punto importante este es un banco que lo que tiene básicamente como objetivo fomentar la actividad económica entre China y Chile y eso es una señal del esfuerzo que está haciendo China por Chile entonces este banco no se instaló en otra parte de Latinoamérica este banco se instaló en Chile y también es un banco que va a hacer operación en el resto de Latinoamérica pero está instalado en Chile y eso es una señal muy potente muy potente que hay que tomar en cuenta en el esfuerzo que tiene China sobre Chile tú tocabas anteriormente el tema de la vinculación académica y precisamente era una crítica que hacía la presidenta de la Cámara de Comercio decía muchas cosas a veces se quedan muchas investigaciones en el ámbito más científico más universitario les cuesta vincularlo con el empresario pero se está en ese camino ¿concuerdas tú con esa crítica? yo no puedo desconocer esa crítica uno tiene que ser suficiente más autocrítico de lo que pasa en los espacios en los cuales uno se desenvuelve y efectivamente yo diría que un desafío de Chile del cual esta región que es una región universitaria no está exento es la capacidad que tengamos de el conocimiento que está en las universidades transferirlos al sector productivo y trabajar de conjunto solo quiero citar una experiencia que salió en los medios de comunicación regional hace dos días nosotros firmamos un convenio de colaboración entre seis universidades regionales la Universidad del Vido Vivo la Universidad Católica de la Santísima Concepción la Universidad Técnica de Férico Santa María donde yo trabajo la Universidad del Desarrollo la Universidad San Sebastián y la Universidad Santo Tomás para configurar una red de centros tecnológicos que yo estoy seguro que es inédita en Chile así como estamos dando una muestra de cosas inéditas en el ámbito chino también lo estamos dando en ese esfuerzo de seis universidades trabajando asociativamente que llevamos casi dos años trabajando en este esfuerzo de conformar que antes ha habido más una especie de competencia entre una y otra es que es así pero nosotros también podemos en ciertos pasos competir pero también en otros pasos colaborar porque mira fíjate que las universidades de la región son súper complementarias si tú empiezas a revisar los perfiles de las universidades podemos complementarnos y eso es lo que necesita también la empresa eso va apuntando fundamentalmente a generar valor agregado a diversificar la marcha productiva pero con valor agregado pongo el ejemplo de China y voy a ver un muy concreto a que nos referimos alimentos el poder adquisitivo que está teniendo el mercado chino implica que uno puede vender alimentos saludables pero esos alimentos saludables pueden tener dos características en dos formatos uno alimentos frescos cerezas frescas pero también puede ser por ejemplo arándano procesado quiero señalar que en la última misión que hicimos a China en abril de este año encabazada por el intendente la universidad Vivo Vivo en este esfuerzo de esta red recibió una donación de una planta de liofilizado que después del convenio entró a fabricación para llegar a fin de año o principios de los próximos meses del próximo año a Concepción ser instalada en el centro de alimentos que tiene la universidad Vivo Vivo en Chile y a partir de eso colaborar con las empresas agrícolas en agregar valor a esos alimentos y eso de la liofilización está muy en boca ahora porque bueno conocíamos el proceso de deshidratación pero con el liofilización que usted me puede corregir si me equivoco se aplica al frío y las propiedades están mucho más presentes en los alimentos lo que hace es que las propiedades originales del producto del alimento no se alteran entonces por lo tanto uno tiene un valor agregado a mercado muy importante porque uno le puede decir al consumidor mire usted que valora por ejemplo los antioxidantes del arándalo al ser un producto liofilizado están presentes y eso tiene un valor de mercado muy importante el embajador Smith digamos el ex embajador Smith decía mire hay un poder adquisitivo en China muy relevante y yo diría que básicamente en China el valor agregado se da porque hay un segmento de muy alto ingreso que está teniendo una consideración por productos gourmet por ejemplo y también por productos funcionales que quiere que las propiedades de los productos estén presentes en los alimentos que consumen y ahí hay temas importantes sobre los alimentos saludables cómo los cuidamos cómo cuidamos nuestro propio patrimonio alimentario también porque está muy en la polémica el tema de las semillas cierto Monsanto cómo enfrentan ustedes ese tema cierto con documentos en el fondo con argumentos que digan que es así o no es así Chile protege realmente su patrimonio alimentario la soberanía alimentaria a ver lo primero que hay que decir que en el tema de los intercambios comerciales con distintas partes del mundo y en eso no es excepción China Chile cumple con estrictos protocolos en el momento de la exportación o sea nosotros tenemos el SAC que vela porque efectivamente lo que exporta cumple con una serie normativa al respecto y también lo hace el Estado chino que también ha ido incrementando fuertemente sus exigencias al respecto por tanto uno podría tener cierta tranquilidad no obstante eso nosotros tenemos un esfuerzo en la red de colaboración en la región del bio-bio China por trabajar alguna iniciativa que nos permita tener algún tiempo más una especie de sello de la región del bio-bio que además de decir mire nosotros ya cumplimos con esto este es un alimento saludable y que eso sea un valor de competitividad en el mercado de tal forma que en algún tiempo más el consumidor chino por ejemplo mire esa etiqueta y diga esto viene de Chile de esta región que está ahí y esto tiene un valor eso es un trabajo que hay que hacer todavía porque un consumidor chino no necesariamente sabe dónde está Chile qué es Chile pero sí está empezando a valorar esos productos y los alimentos de Chile tienen un gran valor de mercado en Chile así es muy bien muy bien Patricio muchas gracias por haber comentado un poco lo que aquí está sucediendo en hered y también lo que tiene que ver con la red de colaboración bio-bio china que seguro vamos hacia allá muy bien muchas gracias muchas gracias muy amable bueno seguimos también con nuestros panelistas invitados aquí en hered 2016 vamos a hablar ahora con Benito Umaña el decano de ciencias empresariales de la universidad del bio-bio Benito bienvenido buenas tardes ya comenzamos muy temprano a las 8 de la mañana estamos transmitiendo vía streaming este hered de 2016 y lo hemos dicho en nuestras intervenciones es muy importante el ámbito público cierto el privado la empresarial el creativo el académico pero el académico sobre todo también porque es desde las aulas donde comenzamos cierto a instaurar ciertos ciertas reflexiones que son importantes para los profesores nacionales del mañana cierto sí bueno primero que todo muchas gracias por la invitación en esta región sobre todo porque esta región es una es una región que tiene mucho mucho capital humano y formación muchas universidades entonces vital y lo que tú dices es importante en todo el ámbito nacional pero en esta región es importantísimo y el y el trabajar en conjunto es un discurso que ya lo sabemos pero hay que seguirlo planteando y además hacerlo creo que hay que pasar definitivamente a la acción en un trabajo conjunto colaborativo y asociativo de verdad sí ahí es una crítica una crítica que se ha hecho lo han hecho otros panelistas nos han dicho bueno existe poca vinculación o nos gustaría que fuera mucho mayor la del ámbito académico del aporte de la universidad cierto al ámbito empresarial pero entiendo que es un trabajo cierto es una apuesta y que también tiene que estar en conjunto con lo que ambas partes esperan cierto de ese trabajo sí yo creo que falta el diagnóstico está claro o sea es poco lo que hacemos en conjunto entre todos los ámbitos entre las universidades entre y yo diría más de las universidades incluso en la educación superior que es distinto y es un ámbito incluso mayor y entre las universidades y la empresa obviamente hay una brecha importantísima y a nivel nacional está claro que hay una brecha importante que además repercute en la innovación y en la creatividad del emprendimiento porque lo que hay que hacer efectivamente para que haya creación de valor importante en las empresas es que efectivamente esta transferencia se dé no se da como debería ocurrir y por lo tanto hay una brecha importante eso también implica otro elemento que está claro también el diagnóstico que es la falta de confianza hay una falta de confianza entre lo que se hace en el mundo académico por parte de las empresas pero hay ahí una culpa compartida porque las empresas tienen un discurso las universidades tenemos otro y eso tiene que acabarse tiene que haber un encuentro tiene que haber toda una una estrategia para que efectivamente este se dé el como digo yo porque en realidad el que sabemos que es lo que hay que hacer pero aquí hay que centrarse en el como el como hacerlo el crear estructura el crear espacios para que esto se dé yo creo que la región se está dando con bastante fuerza hay ejemplos de ello en IRAE existe un círculo de capital social donde las universidades participamos a la Lero IRAE todas las universidades donde me toca participar y se están dando estos espacios pero hay que hacerlo con más fuerza y creemos que eso lo tenemos que hacer nosotros eso también es muy importante no es un tema que debemos plantear que alguien debe hacerlo somos nosotros los actores a nivel de las universidades los entes privados públicos que debemos hacer los medios de comunicación es un trabajo conjunto pero que debemos hacer nosotros y hacernos cargo de ese tema nosotros cuando entendamos plenamente eso podemos hacerlo y bueno en la universidad del Bío Bío se ve claramente por ejemplo el aporte en el ámbito forestal por ejemplo la madera el ámbito constructivo cierto hay mucha innovación que ha salido desde la universidad yo he podido conocer casas completamente sustentables hechas con modelos constructivos que se han desarrollado en la universidad cierto con tipos de paneles hay un montón de trabajo detrás que está sin duda aportando a la industria en distintas áreas en las áreas que tú mencionas también el área de alimentos en el área que estamos nosotros estamos básicamente en dos áreas gestión y también informática computación es decir hay distintas áreas y yo recuerdo lo que estaba comentando recién Patricio Gabriel sobre el tema de la historia de un oso no nos creemos el cuento y muchas cosas que están acá que son tecnológicamente muy muy buenas y tanto tecnología blanda y dura porque en realidad no solo centrarnos en la tecnología blanda dura efectivamente son muy buenas y por lo tanto eso tiene que ese desarrollo tenemos que aprovecharlo y tenemos que también darlo a conocer ellos nos dan un ejemplo de que lo importante aquí es que se debe conocer y creo que eso está ocurriendo en distintas áreas en nuestra universidad en otras instituciones el trabajo en conjunto va a fortalecer eso pero tenemos que hacerlo y un poco entre comillas la crisis de la educación afecta también a esta visión de futuro ¿cómo lo ves ese tema? sí lo que pasa es que los quiebres son buenos en todos los sectores pero con una mirada de futuro y con una mirada de cómo hacemos las cosas mejor y cómo podemos hay grandes desafíos hoy día además la sociedad nos está demandando cosas que antes efectivamente no estaban en la mesa y hoy día lo están y por lo tanto por eso es que es más urgente hoy día hacernos cargo de eso volvemos a lo que decíamos al principio las universidades en eso tenemos mucha responsabilidad especialmente una universidad como la nuestra que es una universidad estatal y que es un recurso donde hay capital humano donde hay inversión estatal de capital humano no solo en la nuestra en todas las instituciones pero tenemos una responsabilidad muy alta hay que enfrentar eso hoy día yo creo que el discurso es ese se está enfrentando hay también del gobierno regional un trabajo que se está haciendo esto que hace irá de hoy día y que es un evento único en la región debemos fortalecerlo cada día y aprovecharlo y es algo que se debe relevar porque es algo muy importante es una actividad que convoca y que además permite colocar en la mesa grandes temas son cosas importantes que están ocurriendo ¿y cómo sienten ustedes a los jóvenes en ese sentido? ¿falta un poco incluir todo este tipo de conceptos nuevos este tipo de reuniones ¿cierto? ¿cómo ven ustedes que se comporta el ámbito estudiantil? los jóvenes yo creo que están haciendo muy bien las cosas yo creo que ellos están en esto también y eso es lo que nosotros debemos responder yo creo que lo que está ocurriendo sí es que nosotros como sociedad como entes